Música ¿Nuestra alegría realmente es el Señor? Sí, bien. Hoy día 24, vaso espiritual, vaso de honor, vaso insignia de devoción. Hijo mío, con estas tres invocaciones se quiere honrar mi cuerpo como vaso precioso que contuvo el cuerpo de Jesús. Los perdé en mí durante los nueve meses que precedieron al nacimiento, porque les suministré la carne y la sangre. Cada cristiano debe tener el máximo respeto por su cuerpo, el cual, santificado por los sacramentos, debe ser como un copón sagrado o una custodia en los cuales se conserva el cuerpo eucarístico de Jesús. Cuerpos hechos, vasos sagrados, al ser ungidos con el santo carisma, al ser lavados por la sangre de Jesús, al ser iluminados por el Espíritu Santo. Así son cuerpos, hijos míos. Vaso espiritual, vaso insignia de honor, insignia de devoción. Esa devoción hace el cuerpo maravilloso a la mamita virgen. Tuvo a Jesús adentro. ¿Cómo no le vamos a decir? Ese vaso que tuvo a lo máximo, que fue capaz de decir sí, y en ese momento que hizo sí, Jesús viene, lo ampara, lo cobija, para que tú y yo nos pudiéramos salvar. ¿Cómo nos va a ser maravilloso, hermanos queridos? ¿Ya? Los PD nos dicen, no hay meses, carne de su carne. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa devoción, esa devoción mariana maravillosa de estas letanías que hemos estado viendo durante este tiempo. ¿Ya? Y la virginidad en fe, sí. Virgen antes, durante y después del parto lo creemos. No, ese cuerpo maravilloso, hermana, querido, que tuvo a Dios mismo en su cuerpo, no va a pasar por ni la corrupción. Rabino Oscar, ese cuerpo no podía pasar por la corrupción que tuvo a Dios mismo. Eso nadie lo dijo. Es una fe, es un dogma de fe. No que al Papa se le ocurrió un día y dijo, vamos a hacer esto. No, este dogma de fe es la creencia popular de que creemos realmente. Y se fue llenando esa creencia. Pasó a los sacerdotes, los sacerdotes, su obispo. Y el sacerdote, los obispo, allá, el Papa. Y en oración, inspirado por el Espíritu Santo. Toma de fe, hermano querido. No necesitamos que me digan, no, el mundo viene. No, vamos a creer, sí, 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 ya solo con el tabijo. Ya, pero... Y ya no. Ya. Por eso, hermano, fe. No tiene fe. No lo puedo explicar. Lo creo, y lo creo de corazón. Y no tengamos miedo, hermano querido, de decirle al Señor y manifestarlo a todos. Sí, tengo fe. Y yo creo. Y me voy a salvar. Y voy a seguir este camino. Y es el Señor que está vivo. Creo. Si tú no crees, yo no puedo hacer nada. Pero tú no tienes por qué no creer que yo creo. Así que le decimos, Señor, aumenta, aumenta nuestra fe.